Cada mañana, en KB Nadia. Sí, buenos días. El señor Gastón. Sí, buenos días. Sí, soy yo. Vamos a ver, le llamamos de aquí, del servicio de averías de ADSL. Sí. Vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Pues al final no me voy a seguir mirándole, es que no hay forma de conectar. Y no hay forma de entrar, de navegar. Vamos a ver, ¿usted lo encendió y lo apagó y lo volvió a arrancar? Sí, sí, voy a reiniciarlo y apagado y vuelto a encenderlo. Yo le cuento ya un poco cómo va todo esto. Normalmente es que se suelen meterse en páginas un poco, digamos, poco conocidas y lo que hacen es descargar unos virus que hacen, digamos, el tener el ADSL un poco desconectado de lo que es el ordenador. ¿De acuerdo? ¿Ustedes chatean o algo de esto? No, muy raro, muy raro. Vamos a ver, espera un momentito que estoy aquí en la pantalla de su ordenador. Estoy viendo un poco los movimientos. ¿Usted se ha metido en páginas? Porno, ¿eh? No, no sé. No sé, porque hay varias personas que se han metido en una B o yo qué sé. Pues esto, le voy a decir una cosa, esto le va a costar a usted una avería grande. ¿Sí? Sí, esto se lo digo ya automáticamente como técnico que soy. Esto es un fallo que está producido por ustedes. Sí. Y esto, por supuesto, han producido ustedes una avería que se llama descodificador 6, se llama. Sí. ¿Pero el problema viene de mi ordenador? ¿Perdón? ¿El problema viene de mi ordenador? Hombre, yo le tengo que decirlo. Porque yo no he hecho ninguna culpa a nadie. Vamos a ver. Yo he hecho una pregunta. Oiga, si no saben ustedes utilizar el ordenador, ustedes lo que tienen que hacer es informarse antes de darle a las teclitas y no generar este tipo de averías que están ustedes generando. No saben utilizar el ordenador. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Por supuesto, coja mi nombre. Dígame. Mi nombre es don Juan Carlos Júncar. Ven, muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me ha despedido usted el nombre? Hombre, usted sabe el mío, ¿verdad? Espera un segundito, que está aquí bien cargado. Mira, estoy llamando al señor este de ayer que llamó del problema de ADSL. Este es un tonto de un par de cosas. El tonto empieza a decir ahora que si tal y que cual, que la avería, que no sé qué. Dice que le dé el nombre, me dice. ¿Era posible? Señor don Juan, digo perdón, digo señor Gastón. Me parece a mí que yo no lo estoy insultando para que me diga el tonto de los cojones. Ya a usted no le he dicho eso. Si yo acabo de escucharlo, ¿eh? ¿Qué ha escuchado usted? Sí, sí, sí. Usted hablando con su encarga, su coñón encargado, el tonto de los cojones, ¿eh? ¿Usted es un...? Adiós señor, yo no tengo nada... Oiga, oiga, no se le ocurra colgarme. Le pido por favor que no me cuelgue porque eso sí que me podría enfadar. ¿Por qué, oye, Mique? No, no, le voy a pasar un momentito con mi encargado, que es el que le va a decir las cuatro cosas que le va a decir. Porque ustedes lo primero que hacen es coger el nombre para llamar y denunciar. Y le voy a decir... No, 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 yo no os hablo de denunciar, hombre. Usted es un grosero, eso de primero. No, usted, usted es una persona que no tiene nada que hacer y lo único que llama es a nuestras delegaciones para darnos trabajo tonto. Y si no saben ustedes utilizar un ordenador, pues no lo toquen. Yo le paso con mi encargado que se defienda con él porque es que yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me escucha? Dígame, dígame. Está uno muerto de tanta chulería, ¿eh? ¿Yo chulo? ¿Usted? En el tiempo que esté yo aquí en este departamento va a tener usted poca línea de internet. Le paso con mi encargado. Gastón. Dime. Soy Uzi. La madre que te parió. Gastón. Dime. Soy Isidro Montalvo de Cadena Dial del programa Atrévete, que te está gastando una broma tu mujer. La madre que parió también. Venga. Bueno, un abrazo. Venga, vale. De acuerdo, un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Hola. ¿Sí? ¿Quería información sobre un piso que alquilan en Móstoles? Pues es que ya como lo tenemos aprobado, me parece que eran 800 o 750. Es que es mi marido el que... Ya, dale, le entiendo perfectamente. Sí, el que lo lleva. Yo ahora mismo estoy en mi casa y estoy en el taller del hogar. ¿Y qué tal está ese piso? Para decirla que a lo mejor nos interesa y nos encantaría vivir en Móstoles. Pues es que mi marido ya le digo, usted no está aquí. Ya. Entonces yo lo único que puedo hacer y de tal manera es que tenemos ahí cogida una señal. Ya, ya. Con su correspondiente recibo hecho. Yo la entiendo, pero usted tiene que comprender que yo a lo mejor le podría pagar un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más que esos que tiene usted ahí. Ya, pero mire usted, es que ya no se trata ni de pagar, ni de pagar un poquito más, ni de pagar un poquito menos. Le entiendo perfectamente. Una sesa y otra que, oiga, que yo si la oscura he sido de palabra. Me estás dando un marrón que no veas. Yo es que soy hermano de Andy y Lucas. Andy y Lucas, sí, sí los conozco. Pues soy uno el hermano, el mayor, y por eso es que tenemos la forma esta de hablar así, contentos, cantando y alegres. ¿Me entienden? Ya, ya. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sonsoles. Sonsoles, qué bonitos. Usted lo que tiene es muy buen corazón. Y gracias por su amabilidad, gracias por su amabilidad, porque te quiero Sonsoles, y no te conozco. Y alquilo tu piso, y viva Andy y Lucas, la madre que los parió. Bueno, dígame usted su número de teléfono, a ver. No, no, sí, está marcado ya en el móvil. Está marcado. Ya, pero bueno, por si acaso, a veces se me da mal el móvil. Por si acaso, venga, pues es el... Y ahora pon un 12 porque es de Cádiz. Y ponga hermano de Andy Lucas. Pero, mire usted, la gente, que sea hermano, que sea primo, que sea pariente de la persona que sea, yo, esto a mí me da lo mismo. A mí yo tengo unas condiciones para cuidar el piso y nada más. Te entiendo perfectamente, Sonsoles, la gente encantadora, la gente que alquiláis los pisos con dinero. Bueno, vamos ya, todos juntos a vivir, vamos todos a... Venga ya, Sonsoles, que estoy harto ya. Bueno, que se me quema la comida. Venga, gracias. Adiós, Sonsoles. Adiós, adiós. Adiós, adiós. En cadena de al... Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En cadena de al... Oye, ¿tú pa' qué le dices a José que se ha hecho popó el perro en tu casa? ¿Pero a quién llama usted? Pero es que yo lo que no entiendo es tú pa' qué le dices nada a José. Pero vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? Se ha equivocado en la llamada. Lo que no comprende, ¿tú pa' qué te metes en nada? Pero vamos a ver, si usted no sabe ni con quién está hablando. Ya. Está usted hablando con una persona que ni la conozco a usted de nada. Es que tú lo que no tienes que decir es a José Luis nada de mi perro. Pero vamos a ver, ¿por qué usted se ha equivocado en la llamada? Está llamando a otro sitio. No, pero que es que lo que yo no... Diga. Sí, que se me ha cortado. ¿Se me ha cortado? No, es que está usted equivocado. Pero si es que yo lo... ¿Tú pa' qué te metes en nada? Pero vamos a ver si está usted hablando con una persona que no la conoce de nada. Es que yo no lo entiendo, es decir... ¿A qué número ha llamado usted? Pero vamos a ver una cosa, si me ha dicho... ¿Para qué número ha llamado usted, hombre? Pero si es que me ha dicho Rafa que fuiste tú a decirle a José que mi perro se había cagado en la puerta tuya. Pero si yo no sé nada de perros ni de nada. Madre, ¿qué parío? ¿Tú pa' qué le dices nada al alcalde? Si usted está llamando a otro sitio. ¿Que por qué llamas al alcalde tú? Pero yo no he llamado al alcalde ni sé nada de eso. Si es que... Se ha equivocado usted el número. Si tú eres el primero... Se está llamando a un sitio que no es. Pero escúchame, mentito. Si tu perro es el primero... Si yo no tengo perros. ¿Cómo que no tienes perros si tienes cuatro perros? Pero por eso le estoy diciendo que se ha equivocado usted el número de la llamada. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú te has enterado de que han pillado a María Ángeles acostada con Paulino? Pero si yo no la conozco usted de nada. Pero si estuviste tú con ella en el hotel hace dos semanas acostado con ella. Pero vamos a ver si se enterra usted con la cosa. Es que se ha equivocado usted el número de teléfono. Pero escúchame, mentito. Joder. ¿Pero tú sabías que María Ángeles se acostaba con Paulino o no? Pero vamos a ver. Pero si es que lo sabías tú antes que yo. Si yo no lo conozco usted. Pero escúchame, mentito. No le escucho nada. Pero escúchame. No, señor. Pero escúchame. Está usted equivocado el número de teléfono. ¿Pero tú sabías que le había tocado un pecho en el cine? Pero yo qué coño estoy de ese rollo. Si usted se ha equivocado usted el número de teléfono. Pero escúchame un momentito. Escúchame. Andrés. Andrés. Escúchame, Andrés. Si yo no me llamo Andrés. Escúchame, Andrés. ¿Por qué le tocaste el culo? Pues se ha equivocado usted la llamada. Es decir que tú lo sabes. Está usted llamando a otro sitio, coño. Que tú no conoces a... ¡La llamada al c***, hombre! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Vende usted un ventilador, ¿no? Sí. Vale, ¿y tú de aquí ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? ¿Qué se vende aquí ya con el ventilador ustedes? No lo entiendo. Te refiero que es un ventilador para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tiene un tubo así que va hacia afuera. ¿De qué color es? Es blanco, de un tubo. Pero de aquí, por supuesto, con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dicen del color blanco. No, me refiero que he visto algunos de estos que son así como blancos y grises. Por eso le he preguntado... Que es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí. Pero de aquí, por supuesto, con el color de ustedes, ¿no? Vamos. Es el color blanco. Pero de aquí, por supuesto, con el color o anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado. No, no, sin... ¡Venga! Dale. No está instalado. Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí, por supuesto, con la instalación o normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían. No, o sea, a ver, es un aparato... ¡Vamos, que no te enteras de nada! ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que es que llamo por lo del ventilador. Ya, pero eso de que están diciendo que no se enteran de nada o... Ah, no, yo no he sido, yo no he sido. Tiene que haber algo por ahí que se mete. Pero de aquí, por supuesto, con ellos o no, ustedes, con el precio. Sí, con unos 400, unos 400 y pico, es nuevo, o sea, que no se ha utilizado apenas. Pero de aquí, por supuesto, con la utilización o normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda comprado. No, 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 si no está instalado. ¡Venga! Perdón, es que no la he escuchado. ¿Hola? Sí, es que tiene que haber algo en las líneas que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, ya, es que a mí me parece la misma voz, pero vamos. No, por eso te digo que es que hay algo por ahí que suena. Entonces, para verlo... Sí, me puedes decir su número de teléfono porque no sé, no me sale aquí, entonces no sé dónde me está llamando. Es que es del trabajo, te llamo desde Toledo. Es que nosotros vamos a bajar a Madrid esta semana. Y bueno, pues a lo mejor para ir a verlo. ¿Por dónde estás tú, eh, Madrid? Sería zona de... ¡Venga ya! ¿Oiga? ¿Oiga? Sí. Sí, ahora sí te oigo. Nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado. Y una cosa que te quiero comentar. Cuando vosotros le enchufáis y echáis... Porque hay que echarle agua, ¿no? Al aparato. Sí. Correcto. ¿Os parece que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga. Que se ve aquí ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua como base. ¡Vamos! Que no lo sé, pero vamos... ¡Vamos! ¡La madre que parió! Eh, a ver, ¿usted llama...? ¿Tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé. Que no, que no. Si es que yo no soy, señorita. Le estoy diciendo. Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes. Que pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla. Vamos a ver, si yo le llamo el sábado por la mañana es posible. Bueno, usted llame y ya no, pero... Para verlo, sí. Pero aquí, por supuesto, con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya con el aparato ustedes en sí. A ver, se ha hecho muchas preguntas, no lo sé. Eso tiene que verlo usted y ya está. De todas formas... Garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita. Es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy. Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga, oiga. ¿Tiene usted algún problema? No, no, pero es lo que le estoy diciendo, que es que oigo... No, usted está chillando, a ver. Usted no le interesa al ventilador. Que sí me interesa. Sí, usted y yo sabemos por qué. ¿Pero por qué? Y sé dónde está ahora mismo. ¿Dónde estoy? No sé, ya lo tengo localizado. No se preocupe. Me deja usted, me deja usted sorprendido. Sorprendido, no. Le llamo el... Usted sabe muy bien lo que está haciendo y correga con las consecuencias de sus actos. Muy bien. Pues si usted no quiere venderlo, pues nada. Si no lo quiere vender, pues nada, señora. Lo tienes localizado, ¿no? Vale. Le llamo a otro. Venga. Venga, mándale el helicóptero. En cadena real. Atrévete. Con Javier Cárdenas.